Saludos mi gente que tal gracias por tu apoyo incondicional este es el horóscopo personal del día de hoy lunes 28 del mes de agosto 2023 yo quisiera que todo aquel que esté viendo el horóscopo personal hoy le dé me gusta le dé a compartir por favor todo el mundo a darle a compartir esta iniciativa a ver si todos los días con la ayuda de dios hacemos el horóscopo personal a esta hora a las 9 y 30 a las 9 y 20 9 y 20 hasta las 9 y 30 con dios delante así es que vamos a darle me gusta si le gusta este trabajo vamos a darle a compartir para que lo bueno sea noticia así es que vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal del día de hoy atención a toda la gente que le dé seguimiento al horóscopo personal le tengo una mesa con todo y su whisky para la fiesta de ruby pérez y el blachi así es que ya lo sabe usted le va dando a compartir y le va dando me gusta le va a dar una mesa con todo y whisky del bueno del bueno así es que el día 30 de diciembre será la una fiesta será la una fiesta grande la mejor fiesta de la navidad es en agua azul con ruby pérez y el blachi prepárense que voy a llevar a una para un a una pareja para allá sé que ya usted sabe vámonos inmediatamente con el horóscopo personal y aries en el día de hoy del 20 de marzo al 18 de abril aries precisamente hoy lunes tu regente marte visita su tu signo opuesto tu mansión del amor y de las asociaciones tiempo para cuidar tu relación evita pleitos conflictos sema paciente cálmate deja los nervios con tu pareja marte te pone a prueba o te rindes o lucha por lo que tú deseas muchos renuncian a malos hábitos por el bien de la relación tu afirmación para hoy lunes yo voy a mí y voy a triunfar vámonos inmediatamente con tauro del 19 de abril al 19 de mayo tiempo para estar atenta a lo que sucede a tu alrededor en tu equipo grupo en tu ambiente de trabajo o tu estudio hay cierta tensión hay nervios hoy especialmente en la república dominicana que comenzó el año escolar se respira un aire de inseguridad de inestabilidad marte te enfrenta retos con compañero de trabajo o estudio nadie puede opacarte o hacerte daño cuida tu reputación tu afirmación para hoy soy responsable de mis acciones y sus consecuencias tus números de suerte son el 7 el 40 y el 21 geminis del 20 de mayo el 19 de junio eres una persona muy generosa buena buena gente amigable estás siempre para quien te necesite marte hoy lunes te lleva a ponerle un alto a esa persona que abusan de tu bondad y de tu noble corazón que nadie confunda tu simpatía tu empatía con tu debilidad levanta tu autoestima date a respetar tu afirmación para hoy lunes mi paz y mi felicidad son una prioridad repito para hoy lunes tu afirmación para hoy geminis mi paz y mi felicidad son una prioridad tus números de suerte son el 6 el 39 y el 10 enfócame aquí Cris vámonos inmediatamente cada vez que yo vaya a decir un signo enfócame para que la gente ahora le toca a cáncer toda mi gente de cáncer atención del 20 de junio al 21 de julio si tú naciste del 20 de junio al 21 de julio tu signo es cáncer vámonos con cáncer a partir de hoy el planeta Marte comienza a influir en todo lo relacionado a tu hogar y tu familia paciencia con aquellos que desean controlarte o decidir por ti y por ellos te enfrenta a choques a opiniones a decisiones evita hacer negocios por impulso mide tus palabras piensa antes de actuar tu afirmación de hoy soy quien deseo y quien deseo amar así es que tus números de suerte son el 43 el 27 y el 49 vámonos inmediatamente con Leo atención mi gente si tú naciste del 22 de julio al 21 de agosto tu signo es Leo dale me gusta y compártelo por favor mi gente de Leo tu vida se llena de acción en este día de hoy muchos se toman una vacaciones o escapada repentina para salir de la rutina o asuntos que le quitan la paz recuérdalo bien se impone la distracción como el descanso cálmate tranquilízate la luna resalta tu inflexibilidad ante todo aquel que trate de cambiar tu plan para el día de hoy Leo tu afirmación para hoy tengo todo para ser feliz nada me falta solamente Dios y está conmigo tus números de suerte son el 8 el 49 y el 32 atención toda mi gente vámonos inmediatamente con Virgo del 22 de agosto al 21 de septiembre atención si naciste del 22 de agosto al 21 de septiembre tu signo es Virgo dale me gusta y compártelo a partir de hoy Marte te inclina a cuidar aún más tu amor tu estudio y tu dinero ganancias pueden llegar de forma inesperada como también gastos pueden aparecer repentinamente muchos sienten la necesidad o el impulso de gastar en todo aquello que siempre han deseado tener hoy te tienes que calmar buscar la paz y la tranquilidad tu afirmación para el día de hoy disfruto de vivir en paz y sin conflictos con nadie ni tampoco envidiando a nadie tus números de suerte son el 20 el 33 y el 57 vámonos inmediatamente con Libra atención si naciste desde el 22 de septiembre al 22 de octubre tu signo es Libra y tiene que darle me gusta y compartir este trabajo para que más personas también puedan compartir este trabajo vámonos con Libra Marte se cambia a tu signo a partir de hoy lunes te sientes llena de impulso de energía de motivación para luchar por aquello que te brinde paz tranquilidad amor y calmen tus nervios y también te brinde bienestar nadie puede contra ti defiendes tus derechos lo que vales y haces los cambios que sean necesarios por tu estabilidad personal y también financiera tu afirmación para hoy lunes atención toda mi gente de Libra tu afirmación para hoy soy fuerte nada me hace daño cero chisme contra mí tus números de suerte son el 41 el 26 y el 50 vámonos inmediatamente con escorpión si tú naciste desde el 23 de octubre al 20 de noviembre tu signo es escorpión dale me gusta y compártelo escorpión marte te lleva enfrentar con valentía asuntos del pasado que no están resuelto que nada impida concluir cerrar ciclos con personas o asuntos que te anclan en tu progreso lo que reaparece en tu vida es un reto que tú tienes que vencer acéptalo con amor y también con gratitud tú eres fuerte y puedes superar cualquier obstáculo que se te presente en tu vida deja los nervios cálmate tu afirmación para hoy lunes todo sucede para tu bienestar tú estarás bien tus números de suerte son el 53 el 29 y el 11 vámonos inmediatamente con sagitario 21 de noviembre al 20 de diciembre si tú naciste del 21 de noviembre al 20 de diciembre tu signo es sagitario tiene que darle me gusta y también compartir para que todo te salga bien tú eres poderosa y piensas en grande vas tras el éxito que te has propuesto martes te vuelve más sociable de lo común y conectas con personas muy influyentes con contactos que te van a ayudar en la realización de tus metas nada de pelearte con nadie al contrario cuida tu imagen desde hoy tu afirmación para hoy lunes la suerte me acompaña en todo momento y tus números de suerte son el el 37 y el 42 capricornio 21 de diciembre al 18 de enero si naciste del 21 de diciembre al 18 de enero tu signo es capricornio marte el planeta guerrero te inclina a luchar por destacarte sentimentalmente y profesionalmente la suerte hoy lunes compites con muchas personas por el mismo puesto ascenso o entrada a una institución a una compañía importante a un trabajo importante podría llegar a tu vida recuérdalo bien la luna está en tu signo y te enfrenta grandes verdades destaca tus habilidades lucha por tu bienestar y tu afirmación para hoy yo soy un ser de amor y exitoso tus números de suerte son el 9 el 50 y el 38 acuario 19 de enero al 17 de febrero hoy comienza recuérdalo si tú naciste del 19 de enero al 17 de febrero eres acuario y para mi gente de acuario lo principal para el día de hoy es compartir tiene que darle me gusta y compartir con toda la gente comparte para que el éxito llegue a tu hogar recuerda acuario hoy comienza un periodo en el cual te interesa más por lo que le suceden a otros tiene que ocuparte más por ti tu curiosidad podría traerte problemas respeta la vida y las decisiones de otros marte te inclina a ser dominante a ser controladora recuerda que por la presión que tú pongas mayor será la resistencia de otros trabaja mejor en ti suelta lo que no puedes controlar tu afirmación para el día de hoy vivo en paz en tranquilidad y en amor tus números de suerte son el 41 el 37 y el 22 piscis a todos los pececitos en el día de hoy si naciste desde el 18 de febrero al 19 de marzo tu signo es piscis a partir de hoy lunes pececito enfrentas a tus propios miedos a tus inseguridades personales marte te enfrenta todo aquello que va a dar para que cierres el ciclo te liberes de anclas que te impiden desarrollarte libre y saludablemente tú puedes y debes superar vicios dependencias hábitos tóxicos con el fin de sentirte mejor tu afirmación para este día soy feliz y vivo en total paz y armonía con los demás no le envidio nada a nadie y tus números de suerte son el 7 el 45 y el 55 señores gracias por su apoyo incondicional así es que todo aquel que ponga ahí debajo es su signo de donde me estás viendo le tengo sorpresa muy agradable para todos así es que usted quiere personalizar su horóscopo personal mañana lo voy a estar haciendo así es que aquí debajo pon tu signo de donde eres y compártelo y te voy a dar un programa especial pero antes dj chris vamos a ver lo que están chequeando en nuestro trabajo ahora en el facebook así es que muchas gracias mi gente por su apoyo saludito para toda la gente que están así ahora sí así que gracias a todos chely durán mecho núñez también alta gracia fernández buenos días recuerden a toda la gente que a las 9 y 20 a las 9 y 20 con dios delante estaremos dando el horóscopo personal diario 9 y 20 de la mañana todos los días mecho núñez buenos días desde san jose de las matas alta gracia fernández es capricornio y es de mao gracias alta gracia lo que tú tienes que hacer ahora es darle me gusta y compartir así que mecho núñez no me invita tú a leo leo así que ya lo sabe a mecho núñez la gente de san jose de las matas barbosa también saludito mecho dale me gusta y compártela así que lo voy a invitar a todos que estén atentos a este a esta programación del horóscopo porque el día 30 de diciembre estará ruby pérez y el blachi en agua azul tú quieres ir yo te voy a llevar hasta mañana si dios quiere bye bye